¡Hey, George y Gale! Hola, George y Gale, siempre curiosiando sin comprar Mirando en las tiendas lo que te quisieras poner, ¿no es cierto? Hola, George y Gale, los chicos que pasan no te ven ¿Por qué no lo quieres tú? ¿O por qué no vas muchis? Siempre mirando lo que quisieras llevar en ti Pero pensando qué pasará, sigues igual Hola, George y Gale, eres en el fondo una yeyé Déjala salir de ahí, pero no las fundas más Y sé feliz como quieras tú ¡Hey, George y Gale! ¡Hey, George y Gale! ¡Hey, George y Gale! ¡Hey, George y Gale! Siempre mirando lo que quisieras llevar en ti Pero pensando qué pasará, sigues igual Hola, George y Gale, eres en el fondo una yeyé Déjala salir de ahí, pero no las fundas más Y sé feliz como quieras tú Como quieras tú Como quieras tú Como quieras tú ¡Hey, George y Gale!